¿Cuál es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, fundamentalmente, y afecta en el área que está encargada de coordinar la actividad de la persona, el tono muscular y los movimientos, fundamentalmente, así a grandes rasgos. No todos los pacientes de Parkinson presentan los mismos síntomas. Y ya te decía antes, cuando uno habla de Parkinson o le dicen tengo Parkinson, lo primero es lo que piensa es en el temblor. Y hay muchos pacientes de Parkinson que no tienen temblor, tienen otros síntomas que a lo mejor son menos conocidos y que son más llamativos para el propio paciente y para los que están a su alrededor. Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas principales son los temblores, que era lo que estábamos hablando, y sobre todo el temblor en reposo. Es decir, son personas que están temblando, les tiembla un miembro del cuerpo, generalmente los miembros superiores, cuando están parados, están quietos, pero si cambian de posición o hacen otra cosa, ese temblor desaparece o se hace más pequeño. Pero normalmente cuando están parados el temblor es bastante llamativo. Y es el síntoma más llamativo del Parkinson. Otro síntoma también muy característico es rigidez muscular. De repente hay una parte del cuerpo que uno puede mover. Un brazo, normalmente, una pierna, el cuello... Es como si tuvieran ese músculo en ese momento, como si fuera cemento puro y es imposible moverlo. Entonces, a base de fisioterapia y de ejercicios y de estimulación, pues esas personas consiguen llevar una vida normal, porque claro, que tú de repente tengas un brazo y el brazo se te quede aquí y tú te cuesta muchísimo trabajo moverlo, o las piernas, incapacita mucho, sobre todo a la hora de caminar, por ejemplo. Pero la persona que tiene Parkinson, igual hacer así con la mano para coger un objeto que está en la mesa, un vaso, una cuchara, lo que sea, le supone un completo trabajo. Porque no llega, porque el cerebro manda la orden y la manda muy despacio y la manda de manera equivocada. Y entonces tú quieres coger el vaso, pero no puedes. Y es muy lento. Y cuando consigues cogerlo, el movimiento va como ralentizado. ¿Sabes? Es otro síntoma bastante frecuente. Y luego alteraciones del equilibrio, de la postura y de la marcha. Hay una cosa muy curiosa en el Parkinson y es que cuando van caminando, de repente es como que te paras y no pueden volver a caminar. Entonces a veces tienes que ponerles un obstáculo delante del pie para que el pie vuelva, eche el paso y sigan caminando. Y eso es algo característico del Parkinson y les pasa mucho, les pasa a muchos enfermos. Estas alteraciones pierden el equilibrio, obviamente. Hay que tener mucha cuidado porque caen enseguida. En cuanto se les cuidan, hay pacientes que no lo controlan y tienes que tener mucha cuidado porque caen en cualquier momento. Y luego hay muchos asociados. Lentitud para hablar, hay trastornos posturales también. Dificulta para escribir, obviamente. Si eso además va añadido al temblor, pues ese temblor no te deja escribir. Y luego tenemos muchos síntomas añadidos. Es decir, a todo esto hay que añadir que además la memoria se altera, el humor también se altera. Eso a nivel social incapacita mucho porque de repente es una persona que cambia el humor, que cambia el carácter, que está irascible, que ya no se relaciona con los demás de la misma manera. Y eso el enfermo de Parkinson sabe que le está pasando pero no lo puede controlar. O lo controla de una manera bastante complicada. Y el que está al lado no lo entiende. Entonces eso son también síntomas que no son propios de la enfermedad pero que también influyen en el propio paciente. Igual hay cambios en el tono de voz, cambios en el semblante, tienen un ritmus en la cara que no es nada expresivo, pierden la expresión, se pierde el tono muscular de la cara también. Hay personas que empiezan con babeo porque no son capaces de controlar toda la musculatura de la boca ni de la cara. Eso interpacita mucho porque ver babear a una persona con Parkinson a lo mejor no es agradable y con lo cual también socialmente tampoco está bien reconocido y está bien visto. Trastornos del sueño, insomnio, luego ya hay un montón de síntomas asociados que influyen en la enfermedad. ¿Y a quiénes afecta principalmente? Pues en principio la enfermedad afecta a personas mayores. Así a priori. Uno dice Parkinson y dice personas mayores. Mayores de 60, 70. Pero nos estamos encontrando casos de personas con Parkinson jóvenes. Aquí en la asociación tenemos casos de personas con 50 y tantos años o con 56, con 50 diagnosticadas de Parkinson ya. Aquí hay personas que tienen un Parkinson que se lo han diagnosticado muy tarde y sin embargo es con una evolución muy lenta. Hay personas que se lo han diagnosticado muy pronto y ha ido muy rápido. Hay personas que la medicación que le han dado, se la han puesto muy bien desde el primer momento, los síntomas se han parado y están muy bien o están bastante bien. Hay personas que con la misma medicación no les va bien. Es que eso va en función de la propia persona. De cómo esté médicamente esa persona, de cómo esté físicamente esa persona y de cómo le influyan los fármacos que le den. Porque no hay una causa sola de lo que es la enfermedad, de cómo aparece la enfermedad. El diurólogo va a ser el que le va a mandar los fármacos que necesite. Nosotros aquí vamos a trabajar la logopeda su área, la fisio la suya, yo la mía, para que esa persona en conjunto, la rehabilitación que se haga con ella, no sea solamente médica, porque los fármacos solamente no tratan la enfermedad. Te tratan el síntoma, pero claro, todos los síntomas que conlleva la enfermedad, hay que asumirlos también. Y eso lo hacemos con el resto de las terapias que se imparten. Lo que sí se ha comprobado es que llevar una vida activa retrasa el hecho de que... O sea, si tú tienes Parkinson y llevas una vida activa, es decir, o vienes a la asociación con las terapias correspondientes, lees, paseas, hablas con gente, eso sí que se ha demostrado que retrasa su evolución. No te la va a curar porque es una enfermedad crónica, pero sí que lo retrasa. Es decir, mantener la mente y el cuerpo activo es fundamental. Es fundamental para que un paciente con Parkinson no se anquilose y no se quede parado. Digamos, esas son las medidas preventivas, básicamente para... Sí, básicamente para cualquier cosa en la vida, realmente. Llevar una vida activa viene muy bien, pero cuando te han denunciado una enfermedad como esta, hay que empezar a moverse, como digo yo, porque si no, la enfermedad va a ir avanzando y va a ir avanzando de manera inexorable, y eso sí que no va con freno. Va a ir avanzando y en función de cómo tú estés y de cómo tú lo trates, va a avanzar más deprisa. Entonces tienes que asumir que es una enfermedad crónica y que esa enfermedad crónica va a pasar por varios puntos y por varios estadios. Va a pasar por unos estadios y por unos momentos en esa enfermedad que van a ser relativamente buenos, otros que no van a ser tan buenos, otros que van a estar un poco mejor, y eso es así durante el resto de la vida. Entonces yo creo que lo fundamental es asumir que tienes la enfermedad. Y una vez que tú asumes que tienes la enfermedad, tú ya puedes tratar la enfermedad. Entonces te la tratas con los fármacos que te manden, el neurólogo, vienes a terapia, si sabes cuál es tu problema, pues trabaja sobre ese problema. Aquí tenemos usuarios que además de venir aquí, pues van a la piscina, por ejemplo, por las mañanas, y van a hacer natación, van a otro sitio, a que les den terapia en otra parte. Hemos puesto en marcha hace poco ahora, un día a la semana hacemos Tai Chi. Entonces nos hemos dado cuenta que el Tai Chi, los propios usuarios nos dicen que les va fenomenal, porque los movimientos son muy lentos, y vienen adaptados a lo que es su enfermedad, pues entonces ellos comprueban cada vez que vienen que les va muy bien. Con lo cual, el primer paso, asumir lo que tienes. Una vez que tú hayas asumido eso, pues puedes seguir avanzando poquito a poquito. Y es un paso al día, es un día a día. Aquí no se pueden hacer planificaciones planificaciones a ocho meses vista, o a seis meses vista, porque la enfermedad no sabes cómo te va a ir. Entonces, tienes que hacerlo poco a poco. Y los objetivos que tienes que marcar con la enfermedad, tú como paciente y la familia, por ejemplo, es poco a poco. Es a ver cómo evolucionas poco a poco con la enfermedad. ¿Y nosotros como familiares de enfermos de Parkinson, cómo? Pues la familia, cuanto más información tenga sobre la enfermedad, mejor. Entonces, primero hay que conocer la enfermedad, hay que saber qué es el Parkinson, hay que quitarse miedo a leer sobre lo que uno tiene. Y la familia lo que tiene que hacer es, una vez que ya conoce lo que pasa, apoyar al enfermo. No le queda otra. Entonces, hay que apoyar al enfermo, hay que estar con ese enfermo, encima hay que hacerle entender que no está solo, que está su cónyuge, los hijos, los vecinos, los familiares, la persona que le cuida. Y los familiares, la manera que tenemos para ayudar a los enfermos de Parkinson es estar con ellos. Hay familiares que necesitan apoyo psicológico, porque a lo mejor, bueno, están en una época un poco baja, necesitan ayuda para entender ciertos síntomas, para entender ciertos cambios del paciente. Pues aquí se lo explicamos y les ofrecemos ayuda. Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Nada.